Vamos a cantar un himno que ayuda mucho cuando hay la separación de un ser querido. El himno dice, no hay tristeza en el cielo, ni llanto, ni amargo dolor. Se titula el himno que vamos a cantar. No hay tristeza en el cielo, ni llanto, ni amargo dolor. No hay corazón angustiado, no reina el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte jamás aparecen allá. El sol en su olor esplendente, derrama su luz celestial. Yo voy a la patria del alma, con Cristo prepárate a mi hogar. Todos los santificados irán para siempre a morar. El día feliz día se acerca en que el sol para mí se pondrá. ¿O qué dulce será cuando miras, Señor, en aquella hermosa ciudad? ¿Cuán dulce será en el cielo, pasando las penas aquí? Volvernos a ver reunidos con nuestros amados allá. Por todos los siglos eternos, que dicha inefable será. Yo voy a la patria del alma, con Cristo prepárate a mi hogar. El día feliz día se acerca en que el sol para mí se pondrá. ¡Oh, qué dulce será cuando miras, Señor, en aquella hermosa ciudad! Ya ven, hermanos y hermanos, que lo que nos espera es lo mejor. Especialmente en los que estamos en la tercera edad, nos espera lo mejor.